¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos noticia de última hora respecto al DLC 14 y es algo que nadie se esperaba. Así que prepara tu sitio, dale al botón de like, activa la campanita para no perderte nada de Dragon Ball. Esta semana vamos a tener también un especial de Dragon Ball de Breakers, pero antes quiero comentaros una cosa. Me he cambiado de setup. Mis compañeros de Flexispot nos han dado una mesa espectacular. Sube sola, es automática. Os la voy a enseñar porque me parece, creo, que el mejor complemento que tengo del setup es una mesa que si le doy al botón, como estaréis viendo ahora, esta sube. La mesa está subiendo. ¿Veis? La mesa está subiendo. De hecho baja hasta automáticamente. Baja hasta automáticamente. Es una barbaridad lo de esta mesa. Es espectacular. Y quiero enseñároslo en el canal porque creo que merece la pena. Antes de continuar con este DLC 14 de Xenoverse 2. Bueno, como veis, esta es la mesa. Es tremendamente increíble. Tiene unos soportes. Abajo, como estáis viendo, está todo mi cable, mi cablerío. Haré un setup este verano para que veáis mi nuevo setup. O sea, os tenéis que fijar en el panel este, ¿vale? Porque este panel determina, si yo pulso, ¿veis? Determina cómo sube la mesa. Y es tremendamente increíble, ¿no? Cómo sube. Mirad, ¿eh? Ahora está a 77. Y yo, por ejemplo, lo bajo. Y la mesa, mirad, ¿eh? Mirad cómo baja. ¿Veis, no? Hasta 70 de altura. Es tremendamente espectacular. Es increíble. Es decir, tiene una altura máxima también increíble. A mí me ha gustado muchísimo esta mesa. Se la recomiendo a Flexispot. Tenéis aquí el... Digásemos la marca, ¿vale? Es tremendamente espectacular, como estáis viendo. Tremendamente increíble. Bien, ya estamos en Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, pues bueno, pues últimamente se están dando muchas noticias. Se ha filtrado algo. Se filtró ayer domingo. Yo lo subo el lunes para hablar de forma más extensa sobre esto. Y demás, ya sabéis que estamos esperando el DLC número 14. Y yo he dicho muchas veces que probablemente, aparte de los personajes de las votaciones, podría salir alguno que otro más, ¿no? En esta ocasión, os voy a poner en pantalla... No lo vais a entender, pero os voy a poner en pantalla esta imagen. ¿Qué os dice esta imagen? Pues bueno, tenemos unas cápsulas. Tenemos un icono. Tenemos un título. Tenemos dos letras en verde. Y tenemos a cel en segunda forma. Bien, vamos a hacer la captura más pequeña. Para hablaros de esto, ¿vale? Para hablaros de este tema, me tengo que ir en Dragon Ball Xenoverse 2. Me tengo que ir a una actualización que añadieron hace poco. El peluquero. ¿Os suena este icono? Es parecido, ¿verdad? Tenemos el icono del estilista. Es algo que podemos utilizar en Conton City, que está disponible para nosotros. Y el estilista lo podemos utilizar para cambiar de pelo. Es similar al icono de Oolong. Lo que quiere decirnos que el icono de Oolong puede ser algún aspecto de cambio... No lo sé, no lo sé. Puede ser algo significativo. Creo que va a estar en Conton City y va a ser algo que vamos a poder reutilizar mediante X Material, ¿vale? No sé lo que es. Lo desconozco. Pero esto es una filtración. Tampoco quiere decir que vaya a ser cierto. Luego tenemos las cápsulas, que con algo tendrán que ver, ¿no? En este DLC. Luego tenemos el FP, ¿vale? Que lo de FP tampoco sé lo que es. Y luego tenemos a cel en segunda forma. Parece ser que en este DLC podría añadirse el personaje de Cell en segunda forma, segunda fase. Ya sabéis que Cell es un personaje, sobre todo en segunda forma, que no ha estado ni en el Dragon Ball Xenoverse 1, ni en el Dragon Ball Xenoverse 2. Han estado la primera y la segunda. Sinceramente, nunca hemos entendido por qué no han añadido a Cell en segunda forma, así como algunas versiones de Freezer que tampoco están. Pero esto tiene, de ser cierto, ¿vale? Esto de ser cierto, esto tiene su lógica, que ahora voy a explicar. Luego tenemos las misiones temporales, ¿vale? Las misiones temporales. ¿Esto a qué suena? ¿Qué es? ¿Puede ser que añadan unas nuevas misiones temporales en el canal, en el juego? Podría ser, podría ser, podría ser. Veremos más detalles pronto. Lógicamente, yo creo que este mes de abril que va a entrar, vamos a conocer noticias sobre Dragon Ball Xenoverse 2. Pero quería pararme extensamente a comentar esta imagen, que lo ha comentado, la ha comentado muchísima gente, ¿no? En, digásemos, en las redes y demás, ha corrido como la pólvora. Ahora bien, Cell en segunda forma. Mucha gente está diciendo, no tiene sentido que añadan Cell en segunda forma, pero en realidad sí que lo tiene. Podrían ayudar a la promoción del Dragon Ball The Breakers. Ya sabéis que Dragon Ball The Breakers es un juego atípico de Dragon Ball, donde, digásemos el protagonismo, no lo tienen los héroes, sino que lo tienen los villanos. Ya hablaremos en un futuro vídeo sobre el Dragon Ball The Breakers, lo explicaremos todo de forma extensa, para cuando lleguen los gameplays podáis entenderlo. Pero Cell tiene mucho que ver, porque en el Dragon Ball The Breakers, el primer gameplay, el primer enemigo que se mostró, fue Cell. Parece que es la insignia, ¿no? De los enemigos, entre Freezer, Boo y Cell, Cell es la insignia. Más que nada, porque te transformas en, digásemos, en larva, vas evolucionando, vas adquiriendo las formas. Y Cell en segunda forma, sería una forma de promocionar, de ayudar con el Dragon Ball The Breakers, que está dentro del universo de Dragon Ball Xenoverse. Es de los creadores del Dragon Ball Xenoverse. Entonces, Cell en segunda forma, tendría como promoción su lógica. Nada que ver con la película, porque yo no sé si en la película va a salir Cell, no se sabe, hay rumores, pero sobre el Dragon Ball The Breakers, con Cell y demás, yo creo que puede estar bastante bien. Y en eso están enfocando Bandai Namco un poquito el asunto. A mí, pues me parece, ¿qué queréis que os diga? Me parece algo... A ver, es un personaje que no es necesario. Podrían enfocar a otros personajes del torneo de poder. Las misiones temporales, pues no sé tampoco a qué van a... Se van a abrir un nuevo arco, o van a hacer algo realmente que den más vida al Dragon Ball Xenoverse 2. Ojalá, ¿no? Ahora me gustaría deciros unas palabras desde aquí. Me gustaría que diesen vida al Dragon Ball Xenoverse 2. Me ha acompañado durante muchísimo tiempo. Y aunque ahora esté subiendo WWE 2K20, porque es un juego que me gusta muchísimo, que es espectacular, que tiene peleas, que tiene acción, que es bonito, que lo han hecho bien y que lo estamos disfrutando en el canal, suba el juego que suba, no voy a dejar nunca de subir Dragon Ball, y que continúen actualizando el Xenoverse, para mí es digno de admirar. Para mí, Dragon Ball Xenoverse es el mejor videojuego de Dragon Ball, porque tiene misiones secundarias, tiene multijugador, tiene combates, tiene versus, tiene historia, tiene combates de héroe coliseo, tiene cartas, tiene de todos. Es decir, y es bastante grande. De hecho, ahora mismo sigue habiendo gente que se compra el Xenoverse. Viene al canal y se compra el Xenoverse. Eso es, para mí, grandioso, espectacular. Nunca vamos a dejar de subir Dragon Ball. Está claro que no soy un creador de contenido de Dokkan o de Legends, que probablemente de vez en cuando subo en el canal. También me gusta variar, porque ocupar todo el tiempo con Dragon Ball... Pero es lo que os digo. Tiene algo el Xenoverse que me encanta, que me atrae, que me gusta. Llevamos mucho tiempo buscando una tercera entrega que no sale, pero Dragon Ball The Breakers es del universo de Xenoverse. Y lo vamos a disfrutar en el canal, ¿no? Aunque no sea un juego típico de Dragon Ball, lo vamos a disfrutar. Vosotros comentadme qué opináis acerca de esta imagen. Muchos de vosotros vais a decir que es innecesario hacerlo en segunda forma, cuando podrían haber metido a alguien de la patrulla Xeno, cuando podrían haber metido algo diferente. Lo de Ulong y las misiones temporales, tampoco sé muy bien lo que es. No creo que sea algo relacionado con el torneo de poder. No sé, es algo que parece ser han encontrado por ahí. Puede ser verdad o no puede serlo. Todo pinta a que probablemente sea verdad. Pero estoy muy contento de ver los siguientes pasos de Bandai sobre Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Y qué nos van a decir después de este DLC 14? Porque es importante, es importante saber después del DLC 14 qué va a pasar. Tenemos el E3 este año que se va a celebrar. Todos son buenas noticias para el mundo de gaming. Yo me despido. Instant Gaming para comprar juegos súper baratos. Canal secundario de noticias. Ahora hemos dado una noticia de PlayStation. Podéis ir al canal secundario a verlo. Canal principal. Dragon Ball. WWE 2K22. Un juegazo que me gustaría que le dieseis una oportunidad, como le disteis en su día, a Dragon Ball Xenoverse 2, donde todo el mundo está disfrutando de mis directos y demás. Gracias por estar ahí, por acompañarme en esta aventura. Como hacéis siempre, dale al botón de like, sígueme en redes y nos vemos en el siguiente vídeo. Coméntame lo que te guste y lo que te parezca de este DLC 14, aparte de las votaciones, de Cell filtrado. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.